Y miren, aquí hay gente jugando carnaval. Uf, mejor me voy de acá porque siento que me van a mojar, ¿eh? Dicen que es muy lindo, muy colorido y bastante, bastante tradicional en cuanto a lo que es la cultura indígena de la sierra. Y bueno, mis gente hermosa, ya estamos en el pueblo de Oyacachi. Ya les voy a mostrar bien, pero este es el hospedaje que conseguimos. Este lugar está bastante chévere, mire, por allá está un tobogaje. También hay otras piscinas por aquí. ¡Ay, mortalidad! Mis gente hermosa, estoy en el pueblo de Kangawa. Esto es en vía hacia el pueblo de Oyacachi. Y entonces, bueno, ya les voy a mostrar, ¿ya? Está bastante bonito, muy colorido. Y las montañas, las montañas siempre en la sierra de Ecuador son bellísimas. Me encantan mucho. Y está bastante movido. Bueno, también estamos en carnavales y eso. Y eso que estamos en la parecita hace un poco de sol, está un poco fuerte. Y también he notado que hay muchos ciclistas acá. Significa que seguro esta vía por acá se presta mucho para los ciclistas de montaña y todo eso. Hay bastantes. Y también, ya les voy a mostrar la iglesia, ¿eh? Aunque hay gente jugando carnaval, ojalá que no me mojen. Esta es la iglesia del pueblo. Y miren, aquí hay gente jugando carnaval. Uf, mejor me voy acá porque siento que me van a mojar, ¿eh? Pero se ve que lo están pasando chévere. Uf, mejor me voy acá. Y bueno, mi gente, aquí vamos camino a Oyacachi. Vean la vista tan impresionante con el volcán Cayambe. Increíble. Y con estas dos bellezas que me acompañan mis amigos del gimnasio, Luis y Víctor. La camarógrafa y el acompañante Coco. Y miren esta maravilla que nos acabamos de encontrar en el camino. Un restaurante pequeñito, pero que a pesar de estar solito por acá, está en una ubicación privilegiada. Porque uno puede pararse a descansar un poco, ir al baño y comprar comida. Pero lo más espectacular, sin duda, es la persona que nos atiende y la vista tan espectacular que tiene. Miren, por toda esa vía fue que agarramos ahorita para venir. Ya estamos bastante cerca de Oyacachi. Y a pesar de que la carretera es de tierra, está bastante bien. Tiene casi huequitos. Y miren, por ahí baja como un riachuelo que le hicieron una canal. Y miren, las montañas increíbles. Esto es lo que me gusta de los paisajes de Ecuador, por lo menos en la sierra. Brutal, brutal. Miren esta belleza. Ya el sol está un poquito más suave y eso me alegra. No falta poco. Así que ya les voy a mostrar cuando llegue al pueblo. Dicen que es muy lindo, muy acolorido y bastante, bastante tradicional en cuanto a lo que es la cultura indígena de la sierra en Ecuador. De esta parte. Y dicen que hay muchas cositas para hacer. Voy a tratar también de ser como quien dice lo más variado posible en el video. Para que vean las callecitas, las comidas, todo eso. Y bueno, sigan viendo. Ya entramos oficialmente a Oyacachi. Bienvenidos, welcome allí Chamusca en el idioma nativo. Mi gente, ya prácticamente entramos a Oyacachi. Esta vista está increíble. Una de las más lindas que he tenido el privilegio. Y acá en la cordillera de los Andes. El clima está perfecto. Y dicen que el pueblo es muy lindo, colorido. Ya estoy emocionado por llegar. Y también porque quiero ir a las aguas termales. Ya les estaré mostrando todo. Deleítense, deleítense. Ya casi llegando al pueblo. Miren esta casa donde está construida. Debe ser increíble vivir ahí o pasar una noche, no lo sé. Y aquí ya oficialmente estamos dentro del pueblo. Miren cómo son sus callecitas. Son de arena. Se ven que están construyéndolo. Está creciendo. Eso me alegra. A simple vista se nota. Y estas son sus casitas. Miren, sus calles. Se ve que está recién puesta la acera. Y también van a poner asfalto más adelante. Muchas cosas están en obra gris. Significa que este pueblo poco a poco ha ido creciendo. Cosa que me alegra muchísimo. Ya que es un pueblo que me recomendaron. Por ejemplo, miren. Esa casita es de ladrillo. Hay otras de concreto. Y esta sí está casi que al 100% en madera. Y es una madera llamada aliso. Y bueno, mis gente hermosa. Ya estamos en el pueblo de Oyacachi. Ya les voy a mostrar bien. Pero este es el hospedaje que conseguimos. Muy bonito. Y está bastante, como quien dice, alejado de la parte donde hay más casas. No se escucha casi nada. Si acaso una cascadita pequeña. Y ya les mostraré por dentro. La habitación. Todo eso. 8 dólares por persona. Imagínense. Súper bien. Y lo que me alegra es que el pueblo están construyendo muchas cosas. Aparte de casas. Restaurantes nuevos. Hospedajes y eso. También lo que es el asfaltado. Eso está genial. Y está bastante bien. Pero muy bien cuidado. Miren. Este es el hospedaje de acá donde nos venimos a quedar. La parte de nuestra habitación. Bueno, ya está un desastre porque ya dormimos y todo. Eso. Pero miren. Está en la parte alta de, como quien dice, de la construcción del edificio. Lo venden. De la casa campestre. Muy lindo. Una cama de dos plazas. Una cama de dos plazas y media. Luz natural. También tiene luz normal. Tiene para cargar teléfonos. Un gavetero. Su mesita. Y tiene el bañito afuera. Eso sí. Los bañitos son compartidos acá. Este bañito es solamente para hacer el uno y el dos. Y tiene su lado a mano. Y este espacito acá. Y está otra habitación al frente también. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Miren. Y ya les voy a mostrar el baño por dentro. Así es el bañito. Miren. Bañito sencillo. Para hacer el uno y el dos. Su lado a mano. Servilletas. Todo. Muy, muy bonito. El interno es bastante rapioso. Sí me gustó. Miren la vista tan increíble que tenemos. Muy, muy chévere. Este es el otro baño. El baño como que dice completo. Igual para el uno y el dos. Tiene su lado a mano. Su espejo. Y aquí está la ducha. Con agüita caliente también. Su ventanita. Para los malos olores. Está genial. Esta es la parte como en el segundo piso. También tiene otras habitaciones. Y tienen otros bañitos también. Pero los baños son compartidos. Pero sí tiene varios baños. Eso es lo bueno. Este. Aquí voy bajando hacia la perla alta baja. Como quien dice. Y recuerden que los pedazos acá es de 8 dólares por persona. Me parecen muy bien. También tienen una cocina. Puedes traer comida y cocinar en esa cocina. O pescar de las truchas que ellos tienen acá. 5 dólares el kilo de trucha. Ya les voy a mostrar la piscina con las truchas. Y mira. Aquí está otro bañito. Que es como cuando llegas. Su chimenea. La mesita. Está muy fino acá. Muy, muy bonito. Tiene un televisor también. Por si desean ver televisión. O algo así. Ahí está otro bañito también. Muy, muy bien. En serio. El lugar está bastante chévere. Bueno, aquí les vuelvo a mostrar el lugar por fuera. San Marina Boasi se llama. Miren. Y ya les voy a mostrar la laguna. Con. La laguna. No, la piscina. Perdón. Con las truchas. Y ahí como para parquear unos 6, 7 carros también. Tiene bastante espacio. Y bueno, por aquí miren. Estos son personas nativas de acá. No mentiras. Estos son mis amigos del gimnasio. Estos los conocen. A Luis y a Víctor. Y esta es la piscina con las truchas. Aquí pueden pescarla. De 5 dólares el kilo. Bastante, bastante chévere. Y miren. Puro bosquecito atrás. Y bien tranquilo el lugar para pasar la noche. Casi no se escucha nada. Una de las cosas más emblemáticas de Oyacachi son. Tus aguas termales. Miren esta belleza. El río acompañando. Todo muy verde. Miren las montañas. Un espectáculo. Y bueno, también cabe recalcar que voy a las termales. Mañana en la mañana les daré mostrando. Les contaré cuánto cuesta la entrada. Qué tal el lugar. Lo grabaremos de cerca y todo eso. Hay bastante gente. Y eso que ya es un poco tarde. También otras cosas para hacer en este pueblo. Que les iré mostrando como senderismo. Desportes un poquito en extremos. Y visualización de aves. Miren esta chico aquí en el río pescando. Pasándola muy bien. Tranquilito con sus amigos. Que están haciendo una parrillada. Me arrepiento de no haberme traído mi caña de pescar. Esto está brutal. Está genial el lugar. En serio. Muy, muy bonito. Estoy loco porque ya sea mañana para ir a las aguas termales. Y voy a ver si hago algo de senderismo también. En esta casita. O gaceta podría decirse. Te dan información esencial de todo lo que se puede hacer en el pueblo. Inclusive te dan un folletico con toda esa información. Y eso está muy bien. Miren estas uvas de la Amazonía del Oriente acá en Ecuador. Este racimo por ejemplo. Cuesta dos dólares. Miren esta vaina. Y esto acá. Un poco más pequeño. En un dólar. Esta es una fruta bien extraña. Bastante la verdad. Pero dicen que es muy buena. Miren las casas por ejemplo. Hay muchas casas de este tipo de ladrillo. Y también de madera. Es más. Creo que hay más casas de madera que de ladrillo. O están construidas con ambas cosas. Lo que también me gusta bastante. Es que se nota que el pueblo está creciendo muchísimo. Hay bastantes construcciones. Y también. ¿Cómo explicarlo? Se ve que están fundiendo muchos hoteles, restaurantes. Y todo está como quien dice bien organizado. No se ve todo como una locura ni nada. Las aguas termales me dejaron impactado. Son muy bonitas. Y eso que no he entrado todavía. Y aquí estamos en la placita de Ayacachi. Miren esta belleza. Y lo que más me gusta es que miren. Le van a poner como una tipo fuente. Con truchas inclusive. Y aunque está todo en tierra. Ya le hicieron algunas formas. Igual que a la carretera. Y van a asfaltar. Y aquí van a poner. Lo que es el concreto y todo eso. Para que se vea bien chévere. Y me gustan mucho esas esculturas. Con la gente y sus digamos implementos de madera y todo eso. Está chévere porque aquí usan mucho la madera. Y eso me encanta. Está muy lindo el pueblo de verdad. Eso sí. El pueblo no es tan barato. Consiguen almuerzos desde cuatro dólares en adelante y todo eso. Pero sí está muy bonito. Muy muy bonito. Y caminando por el pueblito. Nos conseguimos a esta señora de la tercera edad. Bastante mayorcita. Vendiendo su artesanía de madera. Decidimos ayudarle comprándole algunas cositas que créanme son muy lindas. Y aquí estamos en las artesanías. Esto se ve muy bonito. Parece que hay muchas cosas de madera y de barro. Y bueno estoy emocionado. Vamos a ver qué tal. Miren. Wow. Buenas. Miren esta belleza de artesanía. Wow. Todo de madera. Acá está como las cucharas y eso. Para las sopas. Y también cucharas como más pequeñas para comer. Es normal. Y esta es como que madera. De esas que queman y hacen dibujos. Aquí están osos por ejemplo del páramo. Venados y cosas así. Muy bonito. Y también con algunas escrituras. Miren todo lo que hay. Miren. Esto es toda una belleza. ¿Verdad? Aquí está el precio por cierto. 18 dólares. ¿Verdad? En el tamaño. Vean mi mano. Está muy bonito esto. Demasiado diría yo. Está increíble. De verdad. Miren por ejemplo aquí lo que llaman batea. Aquí como que muelen el verde, el maíz y todo eso. Hacen como un tipo pasta creo. Y. De madera todo. Vean el tamaño. De muchos colores también. Formas. Bonitos. Bastante, bastante bonito. Vamos a suponer. Vamos a ver el precio de este por ejemplo. Esta cuesta 14 dólares. Y es bastante grande. Miren. ¿Verdad? Muy chévere. Esta cuesta 9 dólares por ejemplo. Ah, está impactado. La artesanía aquí. Muy linda. Muy linda. Y no la había visto en otra parte de esta forma. Como que todo en madera. Incluso hasta locales de madera. Y mi gente hermosa. Ya son las 7 de la mañana. Me desperté a eso de un cuarto para las 7. Y vamos a las aguas termales. Nunca pensé que iba a ir a unas aguas termales tan temprano. Pero bueno. Ya les estaré mostrando y todo eso. Y los muchachos aún no saben si esto es un sueño o qué. Pero no por lo bueno. Sino por lo malo porque lo despertamos temprano. Aquí vinimos a desayunar. Ya terminamos. Y estamos justo al frente de las aguas termales. Así que ya van a ver ya. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias. Y bueno. Aquí está el cartel del balneario aguas termales. Ya vamos a entrar. Y bueno mi gente querida. Aquí vamos hacia las aguas termales. Miren el camino. Me gusta que todo está muy floreado acá. Y las orquídeas. He notado que a los locales que hemos ido a comer. Y las calles que hemos caminado. Hay muchas orquídeas. Todo muy verde. Muy hermoso. Y aquí estamos también muy cerca de la Amazonía ecuatoriana. Prácticamente estamos en una ceja. De lo que es la sierra. O sea. Y hace bastante frío. Anoche hizo un frío increíble. Pero bueno. Miren. Así es la entrada de las termas. Ya les voy a mostrar bien ya. Estamos en la boletería. Miren. ¿Ves? Este está más feliz que el coño porque ya comió ya. Me voy a dar tres por favor. ¿Tres? Ya entramos. Estoy sobre un puente en un río muy bonito. Ya van a ver ya. Está increíble. Este es el puente. Miren. El río. Súper chévere. Dicen que hay truchas en este río también. Por si desean pescar. Está muy bonito. Y creo que voy a practicar. Voy a practicar. Voy a hacer el senderismo que está por allá. A ver hasta dónde podemos llegar. Boletería. Y por acá continúa el río. Miren. Muy bonito. Y el puente bastante seguro. Ni se tambalea siquiera nada. Y ya estamos dentro de las aguas termales. Miren el espectáculo de vista desde este lugar. El pueblo. Las montañas. Todo muy verde. Zona de camping también. 10 dólares por carpa. La cantidad de personas que entren en esa carpa pueden hacer fogatas. Parrilladas. Dormir sin problema. Ya que el lugar en la noche es muy tranquilo. Un privilegio también. Porque todo tiene esa gramita que está perfecta. Bueno. Aquí toca ponerse gorrito. Miren. Lo pueden rentar en 50 centavos. O comprarlo en 1 dólar 50. Lo que me gusta es que las aguas termales tienen varias piscinas. Y también está el río. Por si quieren meterse en agua fría como terapia. Pero bueno. Ya van a ver bien. La piscina es muy chévere. Ya les voy a decir qué tal. También voy a grabar y les voy a decir cuánto más o menos la temperatura. Si una es más caliente que otra. La entrada cuesta 5 dólares. Me parece muy bien para lo que ofrezo. Y es bastante amplio el lugar. Pensé que era más pequeño. La verdad. Desde afuera se ve más pequeño. Pero está bastante bien. Y hay mucha gente. Esas personas que están allá. Están pescando. Y dicen que ya han sacado trucha. Voy a ver si dentro de un rato puedo cruzar. Y ver qué tal eso. Me arrepiento no haberme traído la caña de pescar. Pero está muy chévere el lugar. Es como una orillita bien. Como una playita. Y se puede pescar muy cómodamente desde ahí. Y esas piedras que están allí. Rompen como quien dice el transcurso del agua así fuerte. Y crea como una laguna. Y las truchas se quedan ahí. Y eso está bastante bien. Y miren. Estas son las aguas termales. Desde la parte de adentro. Muy bonito el lugar. En serio. También hay baño turco. Que es ese que está allí. Está buenísimo. También tiene sauna. Que es ese que está allá. Al lado del señor allí. Y tiene varias piscinas. Tiene como unas seis piscinas más o menos. Seis, siete. Y eso que se ve allá. Son como regaderas. También. Y el agua sale calientito. Está muy bonito. De Quito hasta acá. Fueron unas dos horas y media más o menos. Pero como me vine en feriado. El tráfico estaba un poco fuerte. Pero ese es más o menos el trayecto. Póngale unas tres horas. Si quieren venir tranquilos. Sin mucha velocidad ni nada. La carretera. Hay partes que tienen carreteras de tierra. Pero está bastante bien pisada. No tiene muchos huecos ni nada. Me gustó mucho la vida. Que otra cosita. Solo pasan un peaje. Si vienen desde Iquitos hasta acá. Y hay otras atracciones por aquí. No solamente las aguas termales. Les iré mostrando a cuál llegué a ir. No sé si vaya por lo menos a un sendero. O algo así. Y también a una virgen que está. Como en una montaña. Algo así. Si veo que me alcanza el tiempo. Chévere. Si no. Bueno. Les muestro el sendero. Y lo que son las aguas termales. Que es lo que ya les estoy mostrando. A ver. Ya me metí en aguas termales. En el agüita. Está bien calientica. Muy rica. Pero. Hay algo muy interesante en este lugar. Y es que miren. El agua es azufrada. O sea. Que realmente es agua. Que sale de la tierra. Con minerales y todo eso. Entonces. Es un agua que dice. Que es muy buena para la piel. Y miren. Por ejemplo. El tono que le da. Esto estaba pintado. Y miren. Y agarro este tono como amarillento. Y miren por ejemplo. La parte de las regaderas. También en la parte de abajo. Se va creando como esa. Esa capita de esto. Que es como azufre. Que va creando la misma agua. Y lo que me gusta. Es que el agua. Tampoco es transparente como tal. Sino que el agua es azufrada. Entonces. Es como. Un color así. Un poquito. Como que. Parecía el agua sucia. Pero no. Es el agua que sale así de la tierra. Bastante bien. Interesante también. Este lugar está bastante chévere. Miren. Por allá está un tobogán. También. Hay otras piscinas por aquí. Ya les voy a mostrar bien. Todo verdecito. El río. Está aquí al frente mío. Al ladito. Muy pero que muy bien. Eso sí. Cabe recalcar algo. No todas las piscinas son calientes. Están algunas tibias. La polar. Y unas como que medio friecitas. Y algo que sí no me gustó. Es que el sauna y el turco. Tienes que pagarlo aparte de los cinco dólares. Cuesta tres dólares por los dos. Miren. Aquí está este tobogán. Bastante alto. Aquí pueden. Bueno. Pasar la chévere. Te da a ver los nenes y todo. No sé cuánto mide esta piscina. Pego de ahí más o menos como un metro sesenta por ahí. Está bastante bien. Y por aquí está la entrada, por ejemplo, al tobogán. Miren. Esto está genial. Bastante, bastante bien. Aunque tengo una buena experiencia en toboganes. Es porque me lancé una vez en uno y le rompí la cabeza a una señora. Esta es la entrada del otro tobogán. Del más alto. Miren. Acá. Sube en esta escalerita. Y va por allá. Muy lindo. Pero lo que más me gusta de todo es esta vista tan espectacular que hay. Wow. Dicen que salen conejos por aquí también. Pero no está ahora, sino más tardecita. Está muy lindo. Por acá están las regaderas, miren. Bastante bien. Y hay bastantes. Están estas acá, están otras por aquel lado. Hay como tres zonas de regaderas. Todo está bien distribuido también, eso me gusta. Y hay varios vestidores también. Recuerden lo que siempre les digo, cuidar la naturaleza donde sea que vayan. No dejen basura. Dengan el ejemplo, pues. Lo que me gusta del lugar es que está muy limpio, bastante bien limpio. Y todo es como una comunidad indígena, podría decirse, ¿no? Todos lo hacen en comunidad. Y está bien cuidado del lugar. Y se ve que poco a poco han ido avanzando. Inclusive este pueblo ganó un premio recientemente como uno de los lugares más chéveres para visitar en Ecuador y en el mundo, imagínense. Lo que más me gusta es que realmente está bien alejado de la ciudad. No se escucha bullicio ni nada de la ciudad. Nada de eso. O sea, olvídense de mucho tráfico, de carros pitando, de gente acelerada, ¿no? Aquí la gente viene a pasarla bien, a relajarse. Entonces, como les mostré, hay gente pescando, gente que tiene las aguas termales. También hay gente que hace encenderismo. También hay para escalar, para hacer rafting y todo eso. Muy bien, muy bien. Y según van a agregar más actividades conforme pasa el tiempo, como paseos a cabajayos. También hay para acampar en las montañas. O sea, eso está 10 de 10 en serio el lugar. Me gustó mucho. Y, ¿cómo decirlo? Ojalá que se mantenga en cierta forma. Lo que pasa es que cuando el turismo avanza mucho, los lugares ya pierden cierto encanto de pueblo, de ruralidad. No sé cómo decirlo. Pero ojalá que mantengan este ambiente como campestre, podría decirse, de muy pueblo. Porque realmente la experiencia es muy distinta y es muy presentera, por lo menos para mí, que me encanta este tipo de ambiente. Nos metimos en la Polar y después acá hicimos el cambio tres veces y me siento como lo hago. Súper bien, también. Y mi gente, ya llegamos al sendero que se me olvidó el nombre porque es un nombre extraño. Aquí está la entrada, como un oso. Aquí estamos dentro de la boca del oso. Miren. Un puente colgante. Y acá sigue el río que se conecta con otro pequeño riachuelo. Por acá podría decirse, miren. Muy bonito todo. Miren, algo muy interesante que dice, bienvenido, en español, welcome, en inglés. Y dice, allí chamusquia. Chamusquia, creo. O chamusla. No sé. ¿Qué es en el idioma indígena de acá? Sendero turno facta. Son palabras del quichua o quechua, no recuerdo. Creo que es quichua el de aquí, sí. Creo que el quechua es de Perú. Pero muy interesante. Y miren, hay casitas de campo con sus vaquitas también. Ya estamos en el sendero. ¡Miren! Miren, este es el árbol con que hacen la artesanía. O sea, hacen el hojador, las ollas, las cucharas y todo eso. Y también con el que hacen las construcciones de las casas. Imagínense. Es este árbol que está acá. Se llama Aliso. Ahí está el nombre. Y es este árbol. ¡Wow! Impresionante. Miren esta belleza. Espectacular. Miren esta vaina. ¡Ah! ¡Qué belleza! En serio. Bueno, mi gente, ya llegamos al cuarto. Puente colgante. Vamos hacia otra cascada. El sendero está un poquito cansado, ¿eh? Pero muy lindo. Vale la pena totalmente. Y por dos dólares, mejor todavía. ¡Ah! Y impactado, muy impactado con las flores. Hay muchas flores. Lindas. El sendero está un poquito. bien pero ya llegamos a la segunda cascada y última de este recorrido una belleza en serio te gasta el rocío del agua miren esto ha valido totalmente la pena una locura bueno mi gente querida bella y hermosa ya vamos saliendo del sendero vamos a buscar algo de comer este pelito tiene muchas cositas para hacer hoy acachi recuerden está genial en serio me ha gustado todo lo que he hecho y lo único que me arrepiento de no haber traído algo para pescar ya que me gusta pescar muchísimo además creo que voy a traer un vídeo sobre pesca a ver qué tal va y a ver si pesco algo porque tampoco es que sea tan bueno y ya de regreso miren lo que me encuentro por acá a este señor pescando en el sendero este lugar está muy chévere para la pesca porque es muy tranquilo y dicen que hay abundantes truchas para mostrarles estas piedras en la montaña hay muchísimas miren y no sé si es que la ponen a propósito ahí o es que sencillamente se van descubriendo cuando el monte la maleza sale pero y muy bonito también ya no estábamos lleno de hoy acachi y hay un concurso de pesca deportiva y me vine a ver un ratito a ver qué tal porque me gusta mucho la pesca y quiero ver cómo se desenvuelve todo nada más por aquí por la entrada se ve claramente que esto está full de gente están pasando chévere y todo muy tranquilo que está la gente pescando y eso voy a ver qué tal me da mucha emoción porque me encanta la pesca y bueno vamos a aprovechar a ver qué conseguimos por ahí antes de despedirnos caramba pero qué locura es esta miren la cantidad de personas que hay acá abrieron una canal del río como quitaron una malla y vienen todas las truchas y el que saque la más grande gana y vi algunas bastante grande incluso creo que son una de las truchas más grandes que he visto hasta ahora en mi vida y bueno suerte para la gente se ve que la están pasando muy bien increíble y eso ustedes serán ellos sí sí a caramba son grandes citas hay otras más grandes y por allá hay más gigante y recto para acá abajo ahí está una y miente querida ya con esta toma me despido del vídeo que estamos en la plaza de llacachi que están arreglando parece que va a quedar muy bien y espero hayan disfrutado muchísimo del vídeo gracias por verlos por final siempre agradecido no olviden darle me gusta comentar compartir y suscribirse ok cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo saludos